Hola buenas gentes del mundo, soy Cirrus, bienvenidos otra vez más a mi canal Sabéis que os digo, que ya me he cansado de salir de todos los vídeos en este sitio Así que, el otro día Pues como he dicho, el otro día Me encontré con este cómic que es el de Lormanimix Una historia de Ismael Pio Y dibujado por el grande De Bonache Pues dije, voy a leérmelo, voy a decir Que nos trae este youtuber Un youtuber de estos top, digamos de estos homosetes Un poco, diremos que es el más alguien creativo Un poco el más de los radicales Creo que algunas veces a mi no me gusta mucho, pero trae buenos vídeos Yo me los miro de vez en cuando Y bueno, pues me encontré esto Y dije, me lo prestas Se lo pedí a Rigo, que se lo había comprado Y digo, me lo prestas Y me dijo, bueno, sí, vale, lételo Que ya me lo he leído Y digo, pues... Pues pensando que no me iba a gustar Al final me gustó Y directamente El tío se lo ha currado Se lo ha currado Ha hecho un lío decente Entretenido Y con dos personajes un poco... No sé ¿Raros? No sé Tienes un poder ahora... Y luego tienes... ¿Otro? Bueno... Pues eso Que son dos tíos Norman y Mix Como ves aquí Ahora no me acuerdo quién es Pero este es Norman Y este es Mix Y... La tía esta... Tienes que leer Porque aparece en el cómic Que es un personaje bastante entretenido A ver... Hablando de la historia Tiene una historia Bastante... Simplona La vez sí que la encontré Algo simplona Pero muy bien elaborada Una típica historia De... Superhéroes Que no son... Pfff... Los mejores Pero acaban... Aupándose Bueno, nos explicaré la historia Bastante recomendable Y muy divertida Pero... No sé qué está pasando Pero... Tengo una gorra ¿Qué me está pasando? Que cada vez hay... Me estoy poniendo cosas diferentes ¿Y qué estábamos hablando? Ah... El cómic este del... Normal y... No... Es que... Ya me estoy estresando, tío Ya no sé ni qué hacer Pero bueno, bueno... Espero que no haya ningún cambio más Pero... Cuando veo la que... Tiene un cuarto de mis papis Pero... Joder... Se me cambia la camisita sola La gorra Y ahora... He cambiado de estilo Que sean los próximos Que ya no sé qué hacer Que estábamos hablando del cómic De lo que habéis dicho De normal y mix Y no hay manera No hay manera de acabar Porque cuando estoy vibrando Pum... Se me cambia Parezco normal o mix, tío Que a mí me he cambiado De sobrepoderes Me cambio de ropa O me cambio de estilo Es que ya no sé qué hacer más Pero... ¿Qué cojones? ¿Qué hago aquí ahora? Bueno... Ya estoy hasta la vista de un tirante Sin sombrera Sabes que os digo Que... Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Si no lo estáis Y es que si sigo aquí Voy a acabar en pelotas Así que... Nos vemos hasta la próxima Adiós